Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas en Distrito Televisión. La noticia de la semana, sin ninguna duda, es la decisión de Vox de romper los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas. Dice Santiago Abascal, el líder de Vox, que no quiere ser cómplice de repartir inseguridad por España. Y es que la posición de Vox en relación a la inmigración irregular es absolutamente clara. No rotundo a la inmigración ilegal y no rotundo al reparto de menas. Los menores tienen que estar con sus familias. Pero es evidente que la decisión que ha tomado Vox también tiene un trasfondo político. Vox se reposiciona como no formando parte del gobierno, sino con una posición mucho más firme desde de la oposición. El momento en el que Santiago Abascal hacía ese anuncio era este. Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez. Y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya estaban terminando. Bueno, pues anunciaba que salían de los gobiernos y que además estarían en la oposición, haciendo una oposición firme y leal. Eso es lo que decía Santiago Abascal. Y minutos antes, Gallardo, del vicepresidente de Castilla y León de Vox, decía que entre honor y barcos, honor. Nosotros tenemos un amor infinitamente superior a nuestros principios, que nuestra posición actual en el gobierno. Y preferimos, si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor. Bueno, pues esa es la posición. Es la primera vez en la democracia española donde un partido político se sale del gobierno por motivos de conciencia, por motivos ideológicos. Así que lo vamos a analizar con todo detalle porque es sin ninguna duda un verdadero terremoto político. Opción claramente estratégica de Vox, pero también de altísimo riesgo. Y atentos porque, obviamente, dentro de Vox no ha habido consenso, no ha habido unanimidad. Ha habido varios que han sido muy críticos con esa decisión. Por ejemplo, el vicepresidente de Valencia, el señor Barreda, que después de ese anuncio esquivaba el saludo con Abascal. Lo vemos. Saluda pero niega la mano. Y el ambiente bastante tenso en esa rueda de prensa que vamos a analizar enseguida porque esos detalles no verbales son claramente significativos. Y bueno, las reacciones se han producido de manera inmediata. Incluso desde el Partido Popular Puente de Plata a aquellos de Vox que se quieran quedar, que ya son bastantes. Y atentos a Guardiola porque ya desde Extremadura lanzan el mensaje. El Partido Socialista es bienvenido. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. La pregunta es, ¿era esto lo que se buscaba desde el principio? La alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista también llega a las comunidades autónomas. Después de haber pactado la reforma del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Electoral pretenden también pactar en las comunidades autónomas. Lo vemos enseguida. Pero el que está encantado, pero encantado de haberse conocido, es el presidente Sánchez. A ver, yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Si Sánchez está encantado, los españoles deberían de estar preocupados. ¿Quién gana y quién pierde con este movimiento estratégico? Lo vamos a analizar. Pero lo importante, el Partido Socialista sigue en el gobierno, pero el presidente Sánchez no puede salir a la calle. Cada vez que la pisa, recibe el abucheo de la ciudadanía. Atentos a lo que ocurrió en Almaraz hace muy pocos días. Y lo más importante, Begoña Gómez ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, ha tenido que pasar por ese trago y además esta próxima semana también volverá a repetir la misma escena. Escena que ya se ha filtrado los medios de comunicación y que prácticamente toda España ha podido ver. El juez le pregunta cuál es su nombre y después le pregunta si sabe de qué está siendo acusada, etcétera, etcétera. Vamos a recordar ese momento. Buenos días, señoras. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Imagen que Begoña Gómez estaba intentando evitar, que el presidente del gobierno estaba tratando de evitar. Es la primera vez que la mujer del presidente del gobierno tiene que sentarse en el banquillo de los acusados por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Asunto de gravedad extrema. Tan extrema gravedad como lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, donde Conde Pumpido pretende blanquear el Elegate, el caso de corrupción más importante de la democracia. También lo vamos a analizar aquí en España a vueltas. Ya saben, información con criterios. Soy Luis Lozada. Arrancamos. Bueno, pues como ven, la semana viene cargadita y lo que nos espera todavía mes de julio, medio vacacional, pero agenda especialmente intensa. A Lucia Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. O muy malas, o muy regulares, no lo sé. Regulares, tirando malas o peores. Javier Venenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, movidas. Movidas, como siempre, como viene. Bueno, una primera lectura sobre lo que ha ocurrido en esa ruptura de Vox con el Partido Popular. Pues yo creo que es una ruptura, para mí lo de los menas es circunstancial. Bueno, no creo que sea el motivo. O sea, es un argumento, pero creo que es una estrategia de fondo que tiene más largo recorrido que simplemente la cuestión. Bueno, ha sido probablemente la gota que ha colmo al vaso, porque la relación en los gobiernos autonómicos tampoco ha sido especialmente pacífica, ¿no? Tampoco ha sido especialmente gresquera. Es decir, pues la normal de los socios. El tema de las ecografías en Castilla y León fue de una tensión increíble. Pero bueno, esto, aquello se superó. Es decir, el entorno, por lo que yo sé, el entorno era de un trabajo normal. Normal. Es decir, no ha habido grandes estridencias. Por lo tanto, yo, bajo mi punto de vista, sabemos cuál es la postura de Vox con respecto a la inmigración. Creo que todo el mundo la conoce. Y bueno, pues entra dentro, para mí, o desde el punto de vista general de la inmigración, los menas es un problema de tantos que tiene, ¿no? La inmigración es un problema mayúsculo y en el que los menas suponen una parte que no es siquiera muy significativa. Es decir, el problema es muchísimo más complejo y más grave, bajo mi punto de vista. Ha sido los menas porque entra con el argumentario de Vox, pero yo creo que tiene que ver con... Porque probablemente es lo más sensible también a la opinión pública. Sí, bueno, y porque, sí, porque les da, digamos, tienen una prueba mayor, o es decir, un argumento más sólido. Pero yo creo que tiene que ver con la maniobra de Vox en Europa, anterior. Creo que esto es un reposicionamiento de Vox. El giro con Orban frente a Meloni, ¿quieres decir? Sí, en un contexto distinto en el que, lógicamente, cualquier... en el que Vox se tiene que colocar, digamos, dentro de Europa en un conjunto político que no... que tiene que marcar, que va a marcar muchísimas distancias con lo que se puede entender el centro. ¿De quién dice que ese movimiento lo que hace es radicalizarle y que tampoco le importa estar en la oposición mientras sea puro? Pero, hombre, Orban está en el gobierno. Sí, bueno, pero Orban está en una situación muy diferente. Es un país distinto, es decir, cada país es muy distinto. Pero aquí no. Pero yo creo que Vox ha hecho un cálculo. Que yo creo que la primera pieza de ese cálculo ha fallado, por ahora, que es el hecho de las recientes elecciones a la Asamblea Nacional Francesa. Había una expectativa de que podía ganarlas con Marine Le Pen. Eso no se ha cumplido. Pero formaba parte, yo creo, de esa pieza, de una especie de terremoto en Europa que tiene que ir avanzando y progresando en el kickbox de la mano de Orban. Básicamente, yo creo, no porque quiera decir que es putinista ni nada de eso. Simplemente por una cuestión de interés en este momento político se ha ubicado ahí. Y necesitaba romper y escenificar la ruptura, no solo con el Partido Popular Español, sino con el Partido Popular Europeo y forzar incluso a Meloni a que tenga que estar nadando entre dos aguas. Sí, sí. Meloni también tiene una posición complicada. Alicia, ¿crees que algunos dicen que Vox se ha suicidado con esta decisión? Porque al fin y al cabo salen del gobierno, pero el PP sigue en el gobierno y además ahora sin ningún tipo de compromiso. No, no creo que se haya suicidado. No creo que ni a un solo de los votantes de Vox les parezca esto mal. Sin embargo, además tampoco creo que haya sido una cosa tan preparada y tan medida como pensar que es porque ha cambiado en Europa, etcétera. Yo creo que ha sido la gota que ha rebosado el vaso. La relación interna con el PP en los gobiernos no era buena. No ha sido buena nunca. El PP nunca ha sido un socio fiable. Ha tergiversado los acuerdos para las investiduras. Ha mentido, no ha cumplido cantidad de cosas. Cuando cumplía en realidad cumplía racanamente. Es decir, no ha sido tan, digamos, tan mil sobre hojuelas ni muchísimo menos. Y además, claro, se iban acumulando cosas. Yo no sé si no tenía que haberlo hecho antes o bueno, esta ha sido la gota. Podían haber sido otras gotas como todo lo que ha visto respecto a cómo se ha aportado con el tema de la amnistía del PP, cómo se ha aportado con el tema de Begoña, cómo se ha aportado con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, por utilizar una metáfora que ha utilizado mi amigo Javier García Conde, es estar en una trinchera anti Sánchez, contra Sánchez y estar con unos tíos que todo el rato les estás viendo que dicen, estos están conmigo o están con los de Sánchez. Es decir, hasta que al final dices, yo no aguanto un minuto más en esta trinchera porque realmente estoy incluso justificando y apoyando a unos tíos que están ayudando al enemigo. Y es que es así. O sea, sabemos que en la Unión Europea están votando lo mismo. Sabemos que son la misma cosa. ¿Qué pasa? Pues que posiblemente estaban forzando la máquina para que es posible que Vox haya caído incluso en una trampa. Aquellos avances que se habían conseguido, como la ley de memoria histórica tal, se podrían conseguir con Vox fuera del gobierno, que probablemente no. Pero claro, no. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿quién gana? ¿Qué? ¿Quién gana? No sé quién gana. Pero forzaron la máquina no dejando que presentáramos. Es decir, buscaban esto. ¿Que les va a salir bien? A medio o largo plazo no. Porque ellos han calculado que a la población española ya le va a parecer bien que los partidos, el consenso y todo eso tan bonito. Nos van a poner flores, corazones. O sea, que Vox ha leído que las circunstancias han cambiado, que la ciudadanía ha cambiado. Ellos piensan que la ciudadanía ha cambiado. Yo no creo que sea nada positivo para el PP. Ahora en este momento el PP seguirá en el gobierno. Pero yo creo que todo esto le va a acabar pasando más factura al PP que a Vox. Yo creo que no es bueno solo para el PP. Yo creo que no es bueno para los españoles. Hombre, que naturalmente que para los españoles es malísimo. Porque no es bueno porque, no voy a hablar de que si la derecha se divide, porque entre otras cosas yo al PP cada vez lo considero, al PP de Feijóo, menos derecha. Menos derechas. Lo veo como un partido socialdemócrata, estatista, de la pomada, no sé, una cosa pues que con excepción de Ayuso, con todos los respetos, cada vez estoy de acuerdo y otra vez estoy en desacuerdo, que bueno, que intenta tener un discurso más político, más intenso. Pero yo no creo que es malo para los españoles. Malísimo. Creo que es malo. Creo que vivimos un momento muy complicado, difícil. Yo creo que de los peores momentos desde que existe la democracia lo compararía sin tener ninguna vergüenza con el 23F. Es decir, es muy distinto, pero de consecuencias incluso más graves porque esto no es una cosa que se haya resuelto en 72 o un puñado de horas. Esto está durando durando años y tenemos una situación verdaderamente, espectacularmente peligrosa. Yo creo que desde el punto de vista económico llevamos como 15 años en el cefagorama plano. 20, 20, prácticamente 20. Es decir, realmente si tenemos, si vamos descontando los efectos de la inflación real, es decir, España lleva en la curva plana dos décadas. Muy grave. Es que incluso peor porque nosotros, los españoles ahora mismo tienen un poder adquisitivo menor que en 2019, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, enseguida vamos a hablar de la crisis entre el Partido Popular y Vox, pero antes, si me permiten, vamos a la página internacional porque estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir en Venezuela. Como saben, el 28 de julio están como cada las elecciones y hay un entusiasmo absolutamente espectacular porque ahora sí se empieza a palpar cambio, cambio de verdad. Y desde Mercosur se lanza el mensaje, cuidado con el posible fraude electoral porque el resto del mundo está pendiente de que haya elecciones libres. Así se manifestaba el presidente de Uruguay. Nosotros no intervenimos en elecciones ajenas ni en decisiones populares de otros países, pero sí que se respeten los derechos humanos y sí que se respeten los derechos electorales. Entonces, en este foro tan importante, pensando en ese querido pueblo venezolano, sin perjuicio de la óptica con la cual se lo mire, podemos hacer todos un esfuerzo para que sean elecciones libres, elecciones democráticas y que el pueblo venezolano elija quién va a regir su destino. Bueno, advertencia del presidente de Uruguay, vamos a hacer todos un esfuerzo para que las elecciones sean libres y limpias. Y lo que se está viviendo en los mítines de María Corina Machado y de su candidato Edmundo, es un entusiasmo absolutamente espectacular. Vean, por ejemplo, estas imágenes. Vean, por ejemplo, estas imágenes. La calle está caliente, pidiendo ese cambio rotundo, todo el mundo con Edmundo. Bueno, María Corina Machado está entusiasmada. Le graban desde el coche cuando va de mítin a mítin y miren cómo lanza ese mensaje de entusiasmo, de pasión, de voluntad de cambio. Aquí vamos, camino al Suátegui, a sólo 18 días del 28 de julio. Lo que está pasando en Venezuela es monumental. Y lo vimos en estos días. Los gochos se votaron. Los caraqueños, no, la sacamos de honrón. Y los llaneros, eso sí es verdad que se lucieron. Bueno, pues ciudad por ciudad, absoluto éxito en esos mítines. Hay quien dice que el éxito está en 80-20 o 70-30. Es decir, que el éxito de María Corina es absolutamente arrollador. La única manera de que no gane sería el fraude electoral. Bueno, vamos a ir a Washington con Víctor Rodríguez, ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes, de compartir. Esas expectativas que se lanzan por parte de algunos, de victoria clara, rotunda, apabullante, por parte del candidato de María Corina Edmundo, ¿usted las comparte? Sí, sí. Sin duda alguna, el pueblo venezolano decidió el cambio. Más del 80% de los venezolanos está a favor del cambio de sistema político y de gobierno, evidentemente. Y yo creo que esto es irreversible. Lo único que puede detener este triunfo arrollador que se ve en la calle es un fraude. Un fraude que viene siendo orquestado, organizado desde hace varios meses o varios años, para decirlo, desde la constitución del ente electoral, la persecución al candidato, a María Corina Machado. Es decir, todas las trabas que han puesto para impedir una elección transparente, que es lo que los venezolanos queremos. Nosotros queremos elegir nuestro gobierno. Nosotros queremos elegir nuestras autoridades sin imposición alguna y en elecciones libres y transparentes. Eso es lo importante. Señor Rodríguez, me dicen que Maduro estaría dispuesto a ceder el gobierno, pero quien se resiste más, quien es más renuente y tiene mayor apego a la silla, es Diosdado Cabello. ¿Lo comparte? Yo creo que es probable. Pero definitivamente yo creo que van a ceder ante esta voluntad popular tan grande. Yo creo que el mismo Cabello, que es uno de los radicales del movimiento madurista chavista, va a tener que ceder ante esta realidad. O sea, los venezolanos quieren un cambio y van a tener que aceptar ese cambio. Y va a venir un periodo muy importante de transición. Ellos están sacando del cuerpo la transición o le están dando forma a una transición que no va a ser posible en la manera en que ellos lo están pensando. Pero sí, debe haber un proceso de transición porque el cambio debería llegar. Debería llegar por el voto. Solo el fraude podría detenerlo. Y en el caso de... Yo creo que a Maduro le conviene más reconocer el triunfo del Mundo González y proceder a una transición y retirarse. Y después se verá lo que hará en su vida política. Pero creo que el mismo movimiento madurista no está totalmente unido como lo estuvo antes. Allá hay posiciones muy diversas entre quienes quieren aceptar, en quienes están dispuestos a aceptar el cambio, en quienes están dispuestos a darle el zarpazo a las elecciones y robarse las elecciones e imponer de nuevo lo que va a traer un enorme problema a la comunidad internacional porque esta vez la comunidad internacional va a tener que actuar de una manera diferente. Venezuela es un problema de todos. La situación política de Venezuela es un problema grave para la región. Y tenemos que... Contamos definitivamente con la comunidad internacional que vigila nuestro proceso, que vigila los resultados y que vigilará la transición también. La transición que va a ocurrir, Dios mediente. Me parece que haberle escuchado que el propio Maduro está diseñando un modelo de transición. ¿Es así? Bueno, ellos están planteando una transición a su manera, ¿no? Es decir, me imagino que las conversaciones que tienen, que nadie las conoce, o los acercamientos que tienen con la parte opositora de verdad, la real oposición, creo que ellos se han ido acercando y están buscando soluciones para salvarse de la justicia, de sus bienes, o sea, conservar sus bienes, sus posiciones. Yo creo que eso va a ser un poco difícil. La justicia y la impunidad no caben cuando se han cometido los crímenes que se han cometido en Venezuela. En Venezuela se han cometido crímenes de derechos de humanidad graves, graves, que se siguen cometiendo. O sea, son crímenes continuados que tienen que ser sancionados por los tribunales nacionales e internacionales, como están en este momento en la Corte Penal Internacional. Hay quien habla, sin embargo, de un concepto que es justicia transicional. ¿Lo puedes explicar? Sí, claro. La justicia transicional no es una justicia propiamente dicha, es un conjunto de mecanismos que se van a implementar para sacar al país de la situación en la que está. Entonces ahí buscamos la reconciliación, buscamos recordar, conservar la memoria, establecer la verdad, buscar la justicia indudablemente. Es decir, es un proceso que no se trata de un tribunal para aplicar a una justicia particular. No. Vienen reformas institucionales, reformas en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas. Es decir, la reinstitucionalización del país. Los procesos de transición son muchos, han ocurrido en el mundo y todos han sido, con sus matices, han sido diferentes. Pero siempre han sido positivos. Nuestra situación es muy particular. Recordemos que en Venezuela hay serias dificultades por la particularidad de él. Por ejemplo, no se trata solo de una dictadura, se trata de un régimen que participe en una organización delictiva transnacional. Se les ha acusado de actos ilícitos internacionales, de explotación de minerales, de participación en una serie de actividades que no son legales y que internacionalmente deben ser sancionadas. Bueno, pues supongo que en el diseño de la transición no solamente está la justicia transicional, sino también el retorno de esos 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país y también la captación de inversión extranjera, porque el país está prácticamente abandonado. Es como si hubiera pasado una tila. Y por lo tanto, pues me parece que la reconstrucción del país debe ser la principal prioridad. Va a ser una tarea difícil, indudablemente, pero el retorno de los venezolanos, un retorno honrado, digno, va a ser. Muchos venezolanos quieren regresar. Es un país con muchísimas posibilidades, lo sabemos. El día del cambio, ese día se van a abrir las inversiones en Venezuela, se va a abrir la estabilidad política, se va a abrir lo que nosotros queremos, la reconciliación y el retorno, el regreso a la venezolanidad, al aprecio entre todos nosotros sin discriminación, sin ningún tipo de violencia política como se ha manifestado hasta ahora. Eso es lo que nosotros queremos en este momento. Bajador Rodríguez, muchísimas gracias y mucho ánimo. Suerte. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Bueno, pues así están las cosas en Venezuela. La verdad es que es apasionante porque estamos a muy pocos días de ver un cambio que podría ser especialmente trascendente. Bueno, esperemos que sí, que las elecciones sean democráticas, transparentes, limpias, porque yo desde luego de Maduro y compañía me espero cualquier pucherazo, pero también es verdad que con unas, es decir, con unas encuestas y con una visión de que va a ser un 70, 30 o incluso un 80, 20, es muy difícil que puedan hacer eso, sobre todo además que la gente se vuelque en vigilar las actas, en hacerse con las actas y en no dejarse engañar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Venezuela se trabaja con voto electrónico. Entonces, la posibilidad de la fraude es muy superior. Es muy superior, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí existe la posibilidad de fraude, desde el punto de vista técnico, y ¿cómo se frena esa oleada popular que hemos visto antes en imágenes con represión? Ese es el problema. Bueno, el voto electrónico tiene una parte que es la parte analógica, es decir, siempre quedan unas actas al final, incluso en España, unas actas al final. No, no, en España hay papel y electrónico. En Venezuela no hay papel. No hay nada de papel. Votan directo electrónico, claro. Sí, bueno, pues la duda que tenía yo. Pero bueno, hemos dicho que puede haber fraude, también hay otra opción, el golpe de Estado. Es decir, no estamos hablando de que puede haber unas elecciones, incluso imagínate, pueden hacer unas elecciones apañadas, escandalosamente apañadas, que haya algarada en la calle y tener motivo de decir no se reconoce, por lo tanto, ley marcial. Es decir, yo lo digo porque es que Nicolás Maduro, no sé, el fiscal que ha puesto él ahí, acaba de detener a un empresario que apoya a Corina, es decir, a este, ¿cómo se llama?, a Ricardo Albacete Vidal, que es donde ella se ha estado hospedando en un hotel, en la campaña, de los que es propietario este señor, y lo acaba de detener la fiscalía, porque está apoyando la campaña, y lo ha detenido además, como suele ser ahí. ¿Por qué lo ha detenido? Ah, no se sabe, ya se verá. Sí, sí. Ya se verá. Bueno, aquí en España empiezan a pasar esas cosas también. Pero no solo a ese hotelero, detiene a todo el mundo, a la tiendecita que le sirve un vasito de agua, a todo el mundo, pero lo más alucinante es que cuando la gente sabe que eso ocurre, y que hay una represión brutal, y lo siguen haciendo, y la siguen acogiendo, y le siguen dando agua, le siguen dando comida, y oiga, que va a venir la policía, ya me da igual, porque el nivel de hartazgo es tan espectacular, que el pueblo ya no aguanta más, y ahora ha visto una oportunidad de esperanza. Yo espero que sí, sinceramente espero que sí, porque ya mucho tiempo los venezolanos, y la diáspora se dice pronto 8 millones, es tremendo, es tremendo. 8 millones, por cierto, muchos de ellos en España, muchos han ido a Miami, pero muchos también han venido a España. Y muchos de ellos deseando volver, porque se han tenido que ir, no porque quisieran, sino por la situación tremenda, yo les deseo desde luego lo mejor, y ojalá haya el cambio que todos ellos quieren, y desde luego los que estamos fuera viéndolo, también queremos. Vamos a ir a Caracas con William Santana, es secretario ejecutivo del Foro Venezolano de Política Exterior. Señor Santana, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis, muchas gracias por mi invitación. Bueno, estamos hablando de las expectativas de triunfo del señor Edmundo, el candidato de María Corina Machado, que hablan de victoria apabullente, incluso 80-20. Sí, así es, efectivamente. Aquí en Venezuela en estos momentos, pues nosotros tenemos muchas más preguntas que respuestas en relación con lo que va a suceder el 28 de julio. Lo que sí estamos seguros es que la mayoría de la población venezolana rechaza el régimen de Maduro, un 80%, como coinciden las encuestas y los analistas, están seguros que el triunfo del mundo González en las urnas va a ser efectivo. Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar al día siguiente y qué va a pasar durante el periodo de los seis meses subsecuentes a la elección, puesto que la toma de posesión, según las leyes en Venezuela, pues se consolidaría en enero del año que viene. Ya, y ahí hay unos meses en donde no se sabe lo que puede hacer el gobierno. Supongo que desde el equipo de Edmundo González ya se ha planteado una transición razonablemente pacífica para que no haya una guerra civil, porque el riesgo de confrontación social existe. Sí, claro, hay un peligro realmente. El peligro está presente en todo este proceso, Luis. Está presente en estos momentos en donde se está realizando la campaña, como te lo han comentado anteriormente. Está presente el día de las elecciones y el día siguiente. Ahí las grandes interrogantes de si Maduro va a entregar al poder y lo va a entregar de una forma pacífica. Y también está el periodo hasta enero, como te dije, puesto que el régimen mantiene el control sobre todas las instituciones públicas del Estado, sobre el Tribunal Supremo, sobre la Fiscalía, sobre la Contraloría y sobre el organismo electoral. Todos son aspectos y todos obedecen a las órdenes del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Ya. Bueno, supongo que es muy importante la observación internacional, no solo los observadores electorales, sino también el apoyo internacional que puedan ustedes recabar, porque la garantía del éxito de una transición pacífica, en gran parte, me imagino, depende de que tanto la OEA como Estados Unidos, como la Unión Europea, como los países de la región, apoyen de alguna manera esa transición. Sí, señor Santana. Bueno, pues hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla. Pero la situación está tan delicada que o hay un apoyo internacional, me imagino, o, claro, un gobierno donde han cooptado todas las instituciones, desgraciadamente, como está ocurriendo también en España, pues va a ser muy difícil desanclar desde el Ejecutivo, ¿no? El problema de reconstruir un país implica reconstruirlo desde todos los aspectos, también en institucional. Y ahora, claro, la esperanza que podemos tener de que la presión se incremente, yo creo, que, bueno, no sé si el presidente de Estados Unidos, pero, vamos, los Estados Unidos, los que manejan el país, es que tienen un enorme interés en que Venezuela vuelva a ser una democracia, porque hay una injerencia en América creciente de... Yo creo que probablemente eso con Trump será mucho más fácil, ¿no? Y la respuesta la tendremos en noviembre. Ya veremos con Trump, ya veremos con Trump, porque Trump algunas veces dice unas cosas y luego dice otras, entonces, hasta que no esté un gobierno formado no se sabe realmente lo que va a pasar. Bueno, yo creo que Trump es inequívocamente democrata, quiero decir que... No, yo no digo que no sea democrata. No, que su posición en relación a Maduro es absolutamente firme, y si hay un cambio político, en noviembre se va a acelerar el cambio político sin ninguna duda. Yo espero que sí, porque el problema es que América, igual que en África y en muchos lugares, está habiendo un retroceso y un avance de otras potencias, de otros intereses, que a nosotros, oye, que no es una cuestión simplemente de pura democracia, sino que a nosotros nos resulta peligroso. Eso es. Bueno, hemos recuperado creo la conexión con William Santana. Señor Santana, le preguntaba que creo que el apoyo internacional a esa ola de cambio que se está empezando a respirar en Venezuela, me parece que es clave, ¿no? No sé, ¿qué información tiene usted de cómo se está viviendo esto en la OEA, en Estados Unidos, en los países de la región, en la Unión Europea? Bueno, el apoyo internacional ha sido fundamental, creo yo. Sin ese apoyo, yo no logro imaginarme en qué condiciones estaríamos nosotros, actualmente en Venezuela, y ese apoyo se ha mantenido a pesar de los riesgos que el incumplimiento del acuerdo de Barbados por parte del régimen de Maduro ha bloqueado de cierta manera la actuación de la comunidad internacional, en especial de la Unión Europea, que tenía preparada una misión de observación y fue vetada por el Consejo Nacional Electoral de aquí. Sin embargo, una vez que se produzca, corresponde a los venezolanos en estos momentos ser los observadores. Una vez que se produzca el evento electoral del 28, por supuesto que necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional, incluso de la OEA, de la cual nos formamos parte por decisión del propio régimen, se retiró hace ya aproximadamente cinco años. Sin embargo, la OEA como el ente que trata los temas, el ente fundamental en el tratamiento de los temas de la democracia aquí en el continente, pues va a emitir declaraciones y su secretario general, el señor Almagro, seguramente va a pronunciarse sobre lo que suceda ese día y los días subsecuentes, porque no sabemos realmente cómo vamos a hacer ese tránsito. A partir de 29 de enero, como les había comentado anteriormente. Creo que también va a haber observación internacional por parte de la OEA, o acompañamiento, no sé cómo lo llamamos. No, 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 nosotros no pertenecemos a la OEA. No, lo sé, pero la OEA en todo caso, creo que va a enviar observación o no. Mire, hasta donde yo sé, no creo que eso sea posible, porque si no se pudo hacer con la Unión Europea, con estos países mantenemos relaciones. Si no mantenemos unas relaciones con este organismo, no creo, no hay ningún acuerdo para que se pueda implementar una observación. Aquí quienes van a observar es el Centro Carter, que tradicionalmente ha sido un observador, y otros invitados de los cuales no... Ah, bueno, hay una observación también de cuatro funcionarios en las Naciones Unidas, que son expertos, que solamente van a observar, no van a emitir opinión acerca del proceso. Realmente me parece algo inútil, puesto que el observador, su papel no solamente es constatar qué es lo que está sucediendo, sino también realizar un informe y presentarlo, tanto al ente al cual pertenece, como a la opinión pública nacional, a la opinión pública internacional, porque si no, ¿cuál es su función? Está claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el país ese 28 de julio, ojalá haya elecciones libres y democráticas, y que finalmente se produzca ese cambio que se empieza a respirar en todo el país. Señor Santana, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho gusto. Gracias a ti, Luis. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria, pero antes quiero darles un consejo, porque ya estamos en verano, estamos en plena operación bikini, y si necesitan adelgazar así rápidamente, en 48 horas pueden hacerlo con el Pack Express. Se lo cuento. Si quiere perder esos quirillos de más, y volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, y además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta. Vamos a hablar sobre Biden y sobre los últimos gazapos que ha tenido en su última comparecencia. ¿Seguirá siendo el candidato demócrata? Lo vemos enseguida. A ver, yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. ¡Seguirá siendo el candidato demócrata! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando. Vox decide romper su gobierno de coalición en las comunidades autónomas, se va a la oposición y lo vamos a analizar enseguida. Pero seguimos en página internacional y hablando de los temas americanos, porque Bukele, el presidente de El Salvador, lanza el siguiente mensaje, advertencia o chantaje a los comercios. Escuchen. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Le dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo le voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Bueno, la historia es que en El Salvador se han disparado los precios, la inflación está desbocada y Bukele ha encontrado una solución, la misma que para las pandillas. Palo sin zanahoria. ¿Esa es la solución adecuada? ¿No ha terminado de creer en las bondades del mercado? ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Pues evidentemente no cree. No cree en el sistema de ajuste de precios. Es decir, que si lo quiere ajustar, él ya sabemos todo lo que pasa cuando alguien ajusta los precios por sus santas narices. Es decir, que lo que va a ocurrir es que va a haber un precio formal sobre los determinados productos y luego está el precio real. El estraperlo. El estraperlo. Es así. Es decir, esto se repite siempre. Siempre. Es como aquí se ha intentado con la ley de alquiler. Es decir, intentas que los alquileres no suban de precio y al final impones unas leyes que lo único que consiguen es que sean más caros que nunca. Esto es lo que va a conseguir Bukelo. Lo estaba comentando con mi amiga aquí fuera del micrófono. Decía que este hombre originalmente es comunista. Entonces, yo no lo sabía. No lo sabía. Pero desde luego, eso de que amenace a los comerciantes, a los distribuidores, con que pongan el precio que él quiere o que si no les va a dar palos, pues no sé, yo creo que si quiere conseguir que se arruine el país, es el mejor camino. El país va razonablemente bien porque ha conseguido una seguridad invidiable, la verdad, y ha conseguido atracción de inversión extranjera espectacular. Pero con este tipo de mensajes, la verdad es que no ha ayudado a nada. Claro, es que sí, la verdad es que ahí está patinando enormemente porque una cosa es que tengas una delincuencia que la tienes que frenar como sea porque verdaderamente El Salvador era una cosa terrible. Y otra, es que piense que la economía es que la gente coge y dice venga, me voy a enriquecer a los locos, voy a subir el pan, de que me paguen un euro, voy a hablar, no sé qué moneda tienen allí, a que me paguen 100 euros. No, es que la economía no va así, es una cuestión de oferta, de demanda, es decir, que los precios no se controlan diciendo haga usted el favor de venderlo por debajo del precio de costo, que es un poco lo que está diciendo. Entonces, lo que tiene que hacer es buscarse unos buenos economistas si verdaderamente quiere que su país funcione. Es que hay unos empresarios que están abusando del pueblo salvadoreño. si hay unos empresarios que están ganando muchísimo dinero, lo que ocurrirá es que habrá otros que dirán, pues yo también quiero ganar dinero y se me ocurre en ese mercado. Y que harán los precios bajar. Pero, claro, pero vamos a ver quiénes son. Lo que tiene que hacer es abrir el mercado seguramente. Exacto, abrir el mercado y verás como entra más gente que dice, a ver, aquí hay un... O sea, desregúlalo regulándolo. Exactamente, lo que está claro es que regulando precios no va a conseguir, efectivamente, nada más que haya un mercado paralelo. Es decir, las regulaciones estas de precios al margen de la oferta y la demanda y todo esto siempre funcionan igual como acaba de decirme. Es que es así, es que no sé cuántas veces hay que estrellarse contra el mismo muro. Ahora, lo que sí me preocupa es que quizá esto no tenga nada que ver ni con la economía ni con, de verdad, con todos los precios, sino que me preocupa que, como suele ocurrir, este señor haya partido desde el control de la violencia, haya instalado un sistema de vigilancia muy potente y esté ahora mismo poniendo adelante el plan de controlar el país. Es decir, ser un, por así decirlo, dictador. Es que el problema que tiene cuando una sociedad llega al caos y la inseguridad y el terror, o sea, la violencia irrestricta, es que al final las personas piden seguridad. Lo único que ya les importa es la seguridad. Pueden venir los hermanos musulmanes, pueden venir los talibanes. Pero la seguridad ya la han conseguido. Pero el problema es que cuidado con lo que pides y hasta dónde estás dispuesto a transigir para que te lo den. Porque en el momento en que tú transiges demasiado, al final, eso que era bueno en principio para luchar contra algo se convierte en algo, en un arma contra ti. Es que El Salvador está en estado de excepción ahora mismo. Está en un estado de excepción prolongado. ¿Qué pasa? Que para mucha gente cuando está en una situación tan difícil como decías, Javier, está dispuesto a renunciar a la democracia con tal de que haya un gobierno que solucione problemas. Hay un gobierno que soluciona problemas pues fenomenal. ¿Qué pasa? Que la solución de la delincuencia ¿cómo se hace? Con policía. Pero la solución de la pobreza ¿cómo se hace? Con mercado. Deja que la gente trabaje y ya verás cómo las cosas funcionan. Invita, invita... Pero no con policía. Ya sé que... Es que algunos de los socialistas dicen no, desregulando. No, no, regulando bien. Es decir, tus leyes tienen que ser más abiertas y evidentemente aquel que hace el fraude pues tener un sistema que persiga el fraude, el que incumple la ley de la competencia y hace dumping o hace cualquier cosa pues también poder... Es decir, es un mercado desregulado regulado en el sentido de que las reglas son estupendas y son iguales para todos. Pero desde luego si tú piensas que vas a hacer que la inflación se controle controlando tú los precios por decreto esto es como en España ¿no? Esto es como en España ¿no? Es decir, hay un problema y se hace una ley en el BOE y ya está. Tú publicas la ley y el problema se resuelve. No funciona así. Claro, pero es que realmente lo que hay que... En Argentina se les ocurrió una idea para solucionar la inflación que era modificar el cálculo del IPC que eso ya es espectacular. Bueno, pero es como... Sí, bueno, como aquí los parados que nos cuentan las cosas que no son es decir, como me molestan los parados los quito. Acordaros de la frase fabulosa hablando de nuestro querido Pedro Sánchez hablando que no había inflación en España porque decía si descontamos los dos últimos años de inflación no tenemos dos años de inflación vino a decir. Sí, bueno, sí, claro. como si te digo yo, Luis, si te quito los diez años últimos no eres diez años más viejo. No te cago en él. Pero es que los tengo, sí, sí, sí. No, pero bueno, pero que lo que también hay que pensar es que Bukele no es tan trigo limpio como creemos lo que pasa es que el pueblo salvadoreño no lo sabe es decir, los que estamos fuera sabemos que está también implementando unos sistemas de seguridad totalmente totalmente Agenda 2030 o sea que está aquí está ahí y parece y su discurso es muy bonito yo cuando lo oigo tengo que ver qué gusto de haberlo y tal y cual pero lo cierto es que hay un mar de fondo con Bukele que no se sabe lo sabe muy poca gente y tampoco lo saben lo pueden saber los salvadoreños que le acaban de dar además el voto máximo y entonces ahora es cuando Bukele está empezando a avanzar posiblemente posiblemente en una dictadura que tendríamos que analizar porque porque esto nos va a dar muchas pistas sobre lo que pretenden los demás arriba Un gobierno autocrático deseado por el pueblo que eso es lo más llamativo Claro, deseado por el pueblo porque han estado en esa situación absoluta de que no pueden la autocracia deseada a lo mejor es democracia No, no quieren esto ellos lo que quieren a ver ellos lo que quieren es seguridad y prosperidad eso es y ya está lo de la democracia no saben lo que es y realmente casi nadie lo sabe lo que la gente quiere es seguridad pero es que no van a tener prosperidad no vas a tener lo otro es que claro es que no van a tener prosperidad va a ser muy difícil que se prolongue a largo plazo eso está claro por más que exista el paradigma chino y no sé qué que mucha gente lo mira con embeleco es que hay que vivir en China y no solo estar en la city de China sino vivir en China vivir en China bajo el régimen que hay ahí que te toque a ti ser agricultor en China Primero vamos a ver si el crecimiento chino es sostenible en el tiempo que ya empieza a no serlo o la crisis de los bancos chinos que es espectacular lo que hemos vivido esta semana o sea que yo creo que China a pesar de que se está diciendo lo contrario no llegará nunca a ser primera potencia yo creo que no porque el propio régimen político impide el desarrollo económico es que eso es así es que cuando se quiere controlar todo al final no dejas crecer las cosas al final pones un techo y un tope y vamos a ver la gente salvadoreña quiere efectivamente seguridad y prosperidad pero ya veremos si van a tener al final seguridad cuando resulta que el gobierno tenga tantísimo poder que te puede coger y decir tú eres un maleante de una banda de la que yo no soy es decir que la seguridad cuando es extrema no está controlada por otros poderes es una dictadura y naturalmente eso no lleva prosperidad y decir y decir que está amenazando a los señores de las tiendas etcétera etcétera eso desde luego no va a traer prosperidad es que eso ocurre aquí por ejemplo con los radares de los coches es que se ven todo en principio nos lo vendieron porque había vehículos que van a los cientos a 180 a 300 a cazado a 400 por yo que sé una cosa demencial al final ¿qué están haciendo? ahora han ajustado los radares para que la margen de tolerancia sea todavía menor y entonces no están multados los que van a 200 están multando al que va a 102 por hora es decir tú estás pidiendo la seguridad que no me arrolle un coche estás multando en algunos sitios a los que van a 32 porque te ponen a 30 y tú dices vamos a ver ¿por qué voy yo por este túnel a 30? no digo yo que me dejen ir a 100 pero vamos es que es hasta peligroso o sea cuando entras a 30 pero lo que quiero decir es que la gente te mete en el miedo en el cuerpo estás yendo a esas carreteras de bólidos que están matando gente de gente muy loca que conduce a toda velocidad la velocidad mata vas a morir entonces pedimos seguridad pues no los radares están bien porque velan por nuestra seguridad al final el radar lo que hace es sacarte el dinero a ti que tú no eres ningún bólido y además que vas en un país en el que en vez de ir a 50 va a 57 no, no en un tramo de carretera de 2 kilómetros y medio igual te han cambiado el límite de velocidad 12 veces o sea que no se va a equivocar 30, 35, 40, 60 y que desde luego no eres riesgo para nadie ni eres riesgo para ti mismo pero al final te ponen el radar de Bukele y no persiguen a las mafias te escujen a ti amigo bueno fenómeno Bukele que dará mucho que hablar en los próximos años o por lo menos en los próximos meses pero muy pendientes también de lo que ocurra en Estados Unidos Biden sigue siendo de momento candidato demócrata pero esta semana ha mostrado su peor cara y es que ha cometido dos gazapos importantes el primero hablar de su vicepresidente Trump alucinante pero el segundo gazapo en la misma rueda de prensa hablar del presidente de Ucrania el señor Putin señoras y señores el presidente Putin bueno una cosa alucinante y además claro especialmente delicado porque el tema de Ucrania es especialmente delicado cometer un error de ese calibre en ese entorno pues hombre queda extraordinariamente mal la pregunta es a que están esperando los demócratas para hacer un cambio algunos donantes ya han dicho que no van a seguir poniendo dinero si Biden sigue en la carrera presidencial porque es obvio que con un señor en estado senil no se puede ganar una carrera presidencial no ahora ¿cuál es la decisión? ¿por qué alargan la agonía? no sé yo creo que si para la hora de conducir sacarse el carnet de conducir cuando tienes cierta edad te ponen mucho más vigilancia a ver si te falla algún sentido hombre para gobernar un país como Estados Unidos yo creo que más todavía pero yo creo que el problema para mí es el signo de los tiempos en general en el occidente el problema es que el partido demócrata como partido prácticamente ha desaparecido es una organización digamos pero no es lo que era antes el partido demócrata o como era el partido republicano que os acordáis que podían pelearse muchas veces pero en cuestiones fundamentales de la nación de política internacional de cosas así siempre iban eran norteamericanos ambos el partido demócrata se ha convertido en una serie de dinastías de sagas está la saga Clinton está la saga de Obama está una serie de dinastías pero no hay un partido propiamente dicho pero eso siempre han sido esas dinastías esas dinastías ahora han apostado bueno hace tiempo han apostado por Biden pero es posible que sigan apostando por Biden cuando esto que acabamos de escuchar desgraciadamente no es nuevo es que llevamos meses pero digo yo lo del partido demócrata siempre para terminar ya termino es para explicar las enormes dificultades que van a tener para encontrar o ponerse de acuerdo en un sustituto bueno pero ese es el gran problema por eso en el último caucus eligieron a Biden porque como había una guerra civil dijeron bueno pues el que está ya está y nos aguantamos pero cogieron a Biden porque sabían como estaba ya sí claro y ahora yo lo puedo manipular y tal igual bueno lo puedo manipular pero es que es imposible que gane pero bueno la pregunta del millón efectivamente si tú tienes ese candidato ese candidato no puede hablar y se hace esos líos que se hace porque no está bien entonces naturalmente que no puedes ganar pero claro mi pregunta es vamos a ver yo no me creo que este señor que confunde a Putin con Zelensky y que se cree que su vicepresidente es Trump y muchas más cosas que está diciendo yo no me creo que este señor esté gobernando Estados Unidos es verdad que el presidente no gobierna pero tiene una serie de colaboradores pero un poco dirige la orquesta pero es que este señor no dirige ninguna orquesta quien está por encima de él que son los que quieren en todo caso que siga lo que pasa es que se les está cayendo el candidato siguiente cosa como es posible que el partido demócrata por muy poco partido que sea y por muy mal que estén no puedan conseguir otro candidato y entonces ahí viene cuando todos nos preguntamos si en el debate no lo quitaron que no tenía ni que haber llegado al debate famoso con Trump pero bueno si no lo quitaron y lo piensan dejar que puede ser y entonces hay comentaristas porque se montó mucho ruido y dijeron no no entonces Biden dijo voy a reflexionar sobre mi futuro reflexionó a los Sánchez y dijo que sí que estoy en forma que tuvo una mala noche que tuvo una mala noche estaba resfriado pero vamos a ver podrá decir lo que quiera pero ahí hay gente que estará interesada en ganar las elecciones o no que es a lo que iba a decir que hay gente que dice que como se van a vecinar una serie de cosas tremendas las que sean que puede que las sepan que no quieren que esté el propio partido demócrata que le van a ceder la trampa que se trague como hizo con la pandemia es una posibilidad porque desde luego poner ese candidato es garantía de fracaso es más todavía es que como ganen no se lo van a creer ni ellos ni nadie es que además el partido demócrata es un partido que es como vamos para que nos entendamos es un poco como el partido popular aquí que se han convertido en organizaciones de poder pero que hay una serie de familias hay una serie de corrientes pero como partido no tiene ese flujo ya de la opinión externa de la participación de los congresos políticos es decir ya no existe esa bueno partidos son máquinas de poder claro sí son máquinas de poder pero en este tiempo se han pasado de vueltas es decir es mucho más que una máquina de poder son cúpulas de poder no son reales entonces el problema también que tiene el partido demócrata es que está muy infiltrado por la extrema izquierda cada vez más infiltrado eso quiere decir entonces no eso quiere decir que está en una situación en la que les es muy difícil encontrar un candidato de consenso para las cupulitas que hay ahí y segundo tienen a Kamala Harris tienen a Kamala Harris tiene una opinión popular tiene a Michelle Obama pero Michelle Obama no la pueden meter es decir tú has dicho y bueno y habrá unos cuantos candidatos posibles digo yo pero tienes que meterlo dentro de la maquinaria de partidos es que lo que estamos diciendo nosotros es de pura lógica lo dices tú es de pura lógica teniendo en cuenta para qué sirve para qué debería servir la política pero la dinámica cualquier ser humano que sepa hablar un poco cualquiera si lo quieres manipular cualquier ser humano que sepa hablar un poco y que se deje manipular pero seguir manteniendo a Biden es garantía de perder y de hacer el ridículo y luego desde el punto de vista humanitario a mí me parece una atrocidad pero bueno y es que además todavía sigue de presidente y cada vez que lo sacan cada vez que lo sacan yo si fuera estadounidense diría Dios mío estoy en manos de este señor que se le ve que no está bien porque si me va a una reunión a cumbre y en mi presidente y empieza a llamarle Putin a Zelensky y al otro dice y a su secretario dice ven Trump para aquí pues yo estoy viendo eso y digo mal tierra trágame no si estamos de acuerdo pero la cuestión es ¿qué ocurre en el Partido Demócrata? es que estamos en una situación en un momento de la historia en general que es para tomárselo con atención porque el Partido Demócrata es un partido ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el Partido Demócrata hace tres décadas por ejemplo pero nada que ver es una auténtica jaula de grillos a mí pero además a mí me parece especialmente odioso todas las políticas que están implementando etcétera me parece especialmente odioso el Partido Demócrata pero vamos pero como todo maquinaria de poder que menos que conseguir un candidato que les pueda hacer ganar o sea es que esto es garantía de fracaso pero incluso salvo que no quieran ganar o que estén en una guerra civil tan potente que sean incapaces de llegar a un acuerdo pero algo nos llegaría de la guerra civil algo llegaría pero el único que oímos son las candidatas estas de toda la vida es decir Hillary Clinton que ya perdió con Trump y que tal y como están las cosas tiene toda la pinta de volver a medio partido es que es odiosa medio de las dinastías odian a Hillary y el votante norteamericano si le quieres poner a alguien repelente pone a Hillary o a Kamala o a Kamala o a Kamala son personajes que no los quieren ni ver ¿cómo es posible que no tengan a nadie con un mínimo de bueno Michelle tampoco bueno ya pero yo no creo que mantengan a Biden eso es como si es un poco entonces como ejemplo lo que le ha podido lo puede ocurrir a alguien en España que entre con mucho tirón pero no es del partido partido da igual como Trump Trump tampoco no no pero sí no pero es que es el partido pues ya está y que pasó nada que hizo Trump sabiendo que era un outsider contrató a Pence y ya está o sea que soluciones siempre hay lo que para mí para mí lo que es incomprensible es que vaya y permanezca bueno y quería un último comentario internacional sobre lo que ha ocurrido en Francia el presidente de Renovación Nacional explica lo que ha ocurrido atención Renovación Nacional ha sido el partido con más votos 10 millones de votos y sin embargo es el tercero en escaños y eso por qué porque el modelo francés es que hay hay 500 y pico circunscripciones el que gana gana y el segundo no gana nada ¿qué pasa? pues que ha conseguido muchos votos pero en muchas circunscripciones ha sido cero diputados vamos a escucharle perdón es el presidente de Renovación Nacional que está diciendo que con el 37% de los votos no va a gobernar y si va a gobernar el que ha obtenido el 25% de los votos es el modelo francés ahora ¿por qué ha ocurrido eso? porque Macron se ha retirado de algunas circunscripciones y ha empujado a sus electores a que voten a la extrema izquierda o sea Macron ha optado prefiero a la extrema izquierda a la extrema derecha bueno pero porque están en la misma pomada globalista es decir Macron ya se sabe lo que busca y a partir de ahí hacia un lado y hacia otro pues es que yo no entiendo este discurso de Francia respira ¿ah sí? que respira con la extrema izquierda del gobierno no respira en absoluto bueno lo que nos están diciendo aquí también en España que contentos estamos en España teniendo lo que tenemos en el gobierno y es mentira yo de hecho para mí el día que para mí fue tremendamente dramático y yo vine a esta televisión vestida de negro con la bandera de España en la sorapa fue cuando invistieron a Sánchez para mí eso ha sido el principio del fin o sea y creo y creo que no puede respirar de ninguna manera y que esto va a agravar los enormes problemas que tiene Francia y otra de las cosas yo no entiendo por qué tenemos que tener circunscripciones y cosa parecida para unas elecciones nacionales como pasa aquí ¿por qué? porque facilita la manipulación ¿por qué? porque el famoso último escaño aquí de la famosa Leidon como tú avances un poquito en votos te lo quedas o no te lo quedas y eso hace que muchas veces con muchos menos votos haya partidos porque se supone que el Congreso representa a los territorios también ¿no? que eso que lo representa el Senado porque el Congreso yo creo que tenía que haber listas únicas pero es que también en Francia bueno quiero decir yo no voy a poder variar los sistemas electorales pero me doy cuenta de que tienen muchísimos errores que tenía que ser una lista única como para Europa y todos los votos valdrían igual no puede ser que el voto de un señor de Soria valga más que el de un señor de Madrid y en este caso vale siete veces más por eso pero lo que han hecho es una estrategia simplemente han decidido entre ellos todos contra el frente el este renovación renovación nacional han decidido simplemente donde tú tengas más opciones de ganar y yo sea el tercero yo me quito para que tú te lleves mis votos y ganes el escaño claro pero se permiten esas estrategias bueno pero porque bueno porque han hecho una estrategia pero cambias el sistema no cambias otro habrá otra estrategia no pero escucha la estrategia de tanto escucha la estrategia de tú coges la lista y el que ha sacado 37 saca 37 escaños por facilitarlo y el que ha sacado 20 saca 20 escaños es respetar la voluntad popular lo que no puede ser es el respeto de la voluntad popular o sea que se permitan componendas como esa en la que al final un tío que tiene 20% de votos acaba gobernando son paradojas son paradojas pero sin esa circunción el sistema pero el sistema es perfectamente conocido como el sistema español yo también lo conozco me han preguntado a mí si yo quería ese sistema pero tú lo estás mirando en el cómputo general que se puede hacer así pero tú estás hablando por ejemplo en una circunscripción donde hay 20.000 votantes si esos 20.000 12.000 votan al candidato que es que es Melenchón pues no es democrático claro que es democrático es decir tiene más votos que el otro pero bueno ya pero efectos totales pero efectos totales efectos totales no está bien hecho en tanto que esa no es la voluntad popular es la voluntad popular que gobierna un tío que tiene el 20% de los votos frente a uno del 37 no no lo es yo lo que me estoy quejando es de todos estos sistemas en los que lo han montado los políticos porque esto lo han montado los políticos para chulearse el voto de la ciudadanía cuando interese y convenga a base de este tipo de estrategias yo lo que me quejo es de que estos sistemas electorales facilitan que no se cumpla la voluntad popular por lo tanto no me creo que se esté buscando el cumplimiento de la voluntad popular es un sistema muy imperfecto y cualquier sistema electoral fíjate por ejemplo en Gran Bretaña lo que ha ocurrido parece que ha sido una victoria arrolladora de los Tories y tampoco brutal porque mayoría absoluta y sin embargo luego tú miras los porcentajes de votos de verdad están 55-45 más o menos hay una diferencia que no tiene nada que ver con ese hecatombe pero bueno es que el que gana lo gana todo y bueno y en Estados Unidos el Estado que gana lo gana todo que sí que sí que cada sistema pues tiene sus imperfecciones que yo no estoy diciendo que haya muchos sistemas y que unos funcionan de una manera de otros y de otros yo lo que estoy diciendo es que a mí me parece que se puede dentro de que la democracia es muy imperfecta y siempre va a tener errores creo que hay sistemas que funcionarían mejor y por lo menos ayudarían a que lo que me preocupa es lo que estábamos hablando esa alerta roja ese código rojo sí 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 y sin embargo es que el programa de Melenchon y muchos que lo acompañan ese sí es de cordón sanitario dicen dicen Le Pen es putineja o putinista y tal porque quiere revisar la política de Francia con respecto a las ayudas en el conflicto de la guerra la invasión de Ucrania pero es que Melenchon y muchos de los que la acompañan ojo que sepan que en esa gran coalición popular o frente popular sabéis quién estaba la marca francesa de E.H. Bildu claro ojo vamos a ver que esa es la izquierda moderada no entiendes pero bueno el problema está en que Melenchon por ejemplo no solo eso quiere lo de Ucrania es que quiere salirse de la OTAN y va a exigir que se disuelva la OTAN claro es un tío antisemita quiere expulsar a los judíos dice que los terroristas de jamás son unos idealistas que luchan por la libertad abrir las fronteras y ese y ese es el preferido por Macron pero vamos a ver es que el cordón sanitario funciona muy bien vamos yo lo he visto ¿por qué? porque hay gente que nos leemos los programas que tenemos un interés político pero el merse mario de la gente está a su vida y escucha que viene la ultraderecha que viene la ultraderecha y les generan el miedo que viene la ultraderecha y nos va a recortar los derechos pero nadie dice que viene la extrema izquierda y nos quiere sacar de la OTAN y nos va a dejar a intemperie pero no solo pero tampoco les dicen que tampoco quiere recortarles derechos a ver que es que la cuestión consiste en un discurso que es falso por los dos lados es decir que oculta lo otro y la gente eso dicen y ya Francia respira y la gente dice es verdad no ha venido la ultraderecha voy a respirar porras porque saben que la inmensa mayoría de la gente está muy infra infra informada bueno elecciones en Francia que tiene una enorme trascendencia por supuesto para Francia para toda Europa también para España en concreto para Vox porque Vox tenía la esperanza de la victoria de Le Pen y subirse de alguna manera a ese carro Le Pen no ha logrado la victoria y en España se han producido cambios sustanciales en el ámbito de la derecha lo vamos a analizar enseguida porque es sin ninguna duda a la noticia política de esta semana pero antes un poco de relax si necesitan descansar un poco que menudo añito hemos tenido les recomiendo el Hotel Las Lunas el Hotel Las Lunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso eleganza y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Lunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno ahora sí nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todo lo que ha ocurrido en esa decisión de Vox y cuáles pueden ser las consecuencias a partir de ahora la verdad y la vuelta ¡Gracias por ver el video! Los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantin Nanotech. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.